Misterios en la anochecer ha llegado. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú. Tuvimos a Los Cerezos, uno de esos grupos hipsters, bueno creo que ya no existe la banda, de Puerto Rico, con la canción ¿Quién? Sí, realmente un tema muy bonito, muy relajante para esta hora de la noche, pero tenemos ahora en línea, ustedes recordarán en el programa anterior de Misterios al Anochecer, y también en una ocasión anterior a esa tuvimos desde la ciudad del Cusco al señor Rubén Iguaki. Él tiene distintos libros sobre temáticas vivenciales, en el sentido de que él mismo ha estado investigando en campo desde hace varias décadas sobre asuntos relacionados a los misterios del Perú. hizo un recorrido a través de los Andes, desde el Cusco hasta Lima, a pie, en 1969. También estuvo investigando el tema de los sapus, estas figuras de las que se habla en las creencias de los Andes, ¿no? Y de eso hablamos justamente en el programa anterior. Ahora vamos a ahondar un poco más en esto, que desde su punto de vista sería la presencia de seres de las estrellas, de seres extraterrestres en el pasado lejano de lo que ahora llamamos Perú. Y de la América en realidad, y también vamos a hablar un poco sobre un libro que él escribió respecto al Paititi, que para muchos es una ciudad perdida, o bueno, ya lo iremos conversando. Bienvenido, don Rubén, bienvenido a Misterios al Anochecer. Buenas noches, Fernando. Gracias por la invitación. Bueno, estoy a tu entera disposición. Antes de todo, un saludo a todos tus oyentes. Y bueno, ya nos estaremos conociendo en el curso de los días que puedan venir. Así es. Bueno, en el anterior programa nos había estado comentando sobre que usted realizó una investigación bastante extensa, extensa en el tiempo y también en su minuciosidad en los alrededores del lado peruano, del lado Titicaca. Recopilando información, puntos de vista sobre lo que serían los Apus, que son una figura que a veces se simplifica como si fueran los espíritus tutelares de las montañas en la cultura andina. Pero que es mucho más, y usted llegó a descubrir, y lo plasmó en un libro además, que se trataba de, al parecer, unos seres civilizadores que habrían venido de más allá de nuestra atmósfera terrestre, más allá de los cielos, si se quiere decir de manera un poco más poética, en una lejana antigüedad de un planeta también llamado Apu. ¿Qué más nos puede contar? Ya nos había adelantado algo la vez anterior, pero sé que hay bastante por agregar y compartir. Bueno, nos ubicaremos exclusivamente en los Apus. Habíamos hablado un poco de los Mu, del continente de Mu y del continente de la Atlántida. Bueno, eso ocupa otro tema de Mora, ¿no? Bueno, ahora vamos a hablar de los Apus, aquella delegación, de esas tres delegaciones, una de ellas llevó acá a este continente, que por entonces todavía no tenía ni siquiera el nombre de continente de los Apus. Porque llegaron y se instalaron, bueno, para ellos, para esto, ellos ya tenían conocimiento, a priori, a qué mundo venían y a qué sitio expresamente de ese mundo venían. No venían al azar y como quien dice, a ver, a dónde aterrizamos y dónde está mejor. No, no, no. Ya venían con los cálculos exactos para ubicarse en este sitio que hoy en día, afortunadamente, le llamamos Cusco. Este sitio ubicaron en ese continente alargado al que llegaron. Desde este sitio, una vez llegaron a esta delegación, descendieron de su nave, por supuesto, y se presentaron a los moradores que encontraron en los alrededores de este sitio para decirles que, bueno, de dónde vienen y cuál es su misión. La misión que traían estos señores, así como sus amigos, los otros, sus colegas, los que venían a Amú y los que venían a Atlántida, tenían una misión, de implantar, escúchese bien esto, la sociedad humana. Hasta entonces, nosotros, porque yo también estuve ahí, tú también, y todos estábamos en ese entonces, había adelantado algo. Estábamos en un proceso todavía evolutivo muy primario. Recién estábamos inaugurándonos como seres humanos, que teníamos, por supuesto, raciocinio. Antes de eso, éramos hombres, y antes de ser hombres, éramos humanoides. Algo hemos hablado de eso, una evolución. Lo importante es que vinieron estos señores a implantar esa lección de convivencia, porque nosotros, hasta entonces, vivíamos de forma aislada. Los grupos, es decir, de familias, éramos, pues, cadernarios, tromloditas. Éramos recolectores. No hacíamos nada más que, bueno, y algunos comenzábamos a lo que era el trabajo. Ahí es donde comenzamos a conocer cómo es, en qué consiste el trabajo. Eso que bíblicamente se le llama con una frase, comerás con el sudor de tu frente. Es decir, nos convertimos en seres humanos de los que éramos hombres. Eso también vamos a hablar en otro momento, es hermoso. Y nos convertimos en seres humanos, y teníamos que verlas para poder alimentarnos, conseguirla. Hasta entonces, todo estaba regalado en el mundo. Estirábamos una mano y teníamos el fruto que se nos antojaba. No conocíamos ni la sensación de hambre ni de sed. Ninguna necesidad. Ya cuando nos convertimos en seres humanos, comenzaron a brotar las necesidades. Una de ellas, la primera, alimentarnos. Ahí ya no podías estirar la mano y agarrar el fruto que querías. Tenías que sudar la camiseta, romper el suelo, plantar la semilla, escarbarla, abonarla y cultivarla hasta que dé sus frutos y poder comer sus granos. Eso era. Ahí estaba naciendo recién la sociedad humana. Porque cuando vinieron estos señores, nos dijeron, ustedes, tú y tu mujer y tu par de hijos y tus cuatro hijos están encerrados en vuestra cueva. No les interesa nada el vecino. No se ponen de acuerdo para nada con los vecinos. Porque nosotros éramos una multitud que poblaba el mundo. Ya he dicho, cuatro mil millones de varones y cuatro mil millones de mujeres. Esta vez ya estábamos en condición de seres humanos. Entonces nos dijeron los apunianos que llegaron. Hemos venido a enseñarles que tienen que aprender a vivir en sociedad. Porque este río que está pasando por aquí les impide para ir al frente a comer tan ricos frutos que dan al otro lado. Pero no pueden ir porque no pueden cruzar el río. A menos que hubiera un puente. Pero tú solo no puedes construir el puente. Un puente podrán construirlo entre 20, 30, 50. Para eso tienen que unirse. Eso se llama vivir en sociedad. La idea de la cooperación. La cooperación hasta ahorita en nosotros, los cusqueños, en los peruanos, sobre todo en los cusqueños, todavía prevalece la costumbre del AINI. Fíjate, Fernando, te estoy hablando de 21.000 años. 21.000 años. Que desde ahí viene ese principio de la convivencia. Uno de los principios que es el AINI. El otro es la MINHA. Que quiere decir todos trabajamos por una obra que va a ser comunitariamente para todos. Entonces, nos vinieron a sembrar esa semilla, esa lección de convivencia. Es entonces cuando nace en la humanidad el espíritu de la sociedad humana. Ahí comienza la sociedad humana en ese tiempo. Bueno, entonces, pero para dejarnos estos principios, estas enseñanzas, estas lecciones, no podían dejar pues a cualquiera de nosotros de todo este continente. Acá habían pues millones, habíamos millones de personas. De extremo a extremo, desde el Polo Sur hasta el Polo Norte. Era ancho no tanto, pero era extenso este continente. Entonces, ellos dijeron, vamos a dejar la semilla de la sabiduría esta a personas selectas. Vamos a seleccionar. ¿En qué consiste esa selección? Primero, condiciones. Primera condición, edad. Edad. Cuanto más edad tiene una persona, tiene más experiencia vivida. En consecuencia, como la experiencia provoca, produce sabiduría, cuanto más viejo es una persona, es más sabia. Y esa condición de sabiduría le da la aptitud para recibir, recepcionar los mensajes que ellos venían trayéndonos. Y para esta selección se dieron ellos la molestia. Claro que en ese tiempo para nosotros caminar de un sitio a cinco leguas era todo un problema. Pero con la ayuda de ellos, de su movilidad, que es una nave espacial, recorrieron todo el continente, de arriba hacia abajo, de norte a sur, de extremo a extremo, trayendo aquí a la ciudad, casi digo a la ciudad del Cusco, trayendo a este sitio a los más ancianos que encontraban. Así fue que llegaron hasta aquí, hasta este sitio, los trajeron aproximadamente por decir, no me van a tomar esto, ahorita van a escribir, igual que dijo mil doscientos y tiene que responder, no pues estoy haciendo un call, por decir ya, trajeron mil personas. A esas mil personas les dieron clases, pues no, lecciones, los reunieron en un anfiteatro, en un baile, en una que se yo, y les tuvieron que dar lecciones, por decir, un curso, un cursillo, donde para poder dejarles algunos principios, no más, no todo, sino gradualmente, a las, ya, vamos a hablar de un número, mil doscientos, que sean ya, de ancianos. A los mil doscientos les dijeron genéricamente cuál era el propósito de su venida, lo que acabo de manifestar, ¿no?, a que venían, que les dijeron, ustedes no pueden vivir aisladamente el uno del otro, ustedes pertenecen, así nos dijeron, pertenecen a una especie privilegiada, todo este planeta se ha hecho por ustedes, por esa especie que, que ahora son seres humanos, y los seres humanos tienen que vivir cohesionados en una sociedad, no aislados el uno del otro, entonces, si van a poder desarrollarse como sociedad, ahí nació la sociedad, ahí nacía, entonces, ya, a todos esos mil doscientos les dieron esta preparación, muy bien, un tiempo, bueno, X tiempo, qué sé yo, un mes, dos meses, cinco meses, un tiempo, pues, les dieron esta, sus instrucciones, entonces, una vez, ya, dado esto a los mil doscientos, les sometieron a una evaluación, ¿por qué?, porque de ahí tenía que haber una, otra selección, otra selección, es decir, como un examen, los que aprobaban el examen, se quedaban para recibir otro grado, ya más, otro curso, ya más elevado, y los que no aprobaban, pero que ya habían recibido la primera lección, se tendían, los regresaron a sus sitios de origen, llámese a su comarca, a su tribu, a su cerro, a su, de dónde los habían traído, pero ya, con ese conocimiento, ya con la instrucción, de que cuando lleguen a su, a su sitio, de regreso, pusieran en práctica estas enseñanzas, en su familia, en su comunidad, y sobre todo, estén atentos a recibir, a partir de ese momento, nos dijeron los sapunianos, vamos a ejercitar el, así como, bueno, en ese tiempo no había ni avión, ni teléfono, ni telégrafo, nada, el único medio de comunicación, más libre, para nuestra, para nosotros, porque teníamos, cuando fuimos hombres, nosotros disponíamos, de tres sentidos más, que con el hecho de degradarnos, al ser humano, no es que perdimos, sino se nos durmió, se nos adormejeron, tres sentidos, que es la clarividencia, la clariaudiencia, y la telepatía, que lo usábamos, cuando éramos hombres, dos mil cincuenta años, dos mil cien años, que vivimos, en condición de hombre, de hombres, usábamos en forma natural, ordinaria, y corriente, esas, aparte de estos cinco sentidos, que ahora tenemos, esas tres sentidos más, entonces, lo teníamos, al pasarnos, a seres humanos, como actualmente, todos disponemos, de esos tres sentidos adyacentes, pero que lo tenemos, aletargados, por ejemplo, los lamas, cuál es su propósito, despertar esos sentidos, y entonces, hay muy pocos, que logran eso, y nos asombra, porque decimos, hoy es un vidente, sabe ver el aura, se sabe leer el pensamiento, porque, porque, ha despertado, a su telepatía interna, eso, bien, nos enseñaron, a todos los mil doscientos, a partir de ahora, nos podemos comunicar, telepáticamente, para lo cual, vamos a usar, y ellos, ah, miren, escuchen ellos, ellos, desde, antes de llegar acá, a nuestro mundo, ya sabían, que plantas había, que minerales había, que, todo ya sabían, y lo que, dijeron, acá hay una planta, y su nombre, hasta ahora, muy semejante, no ha variado mucho, su fonética, su toponimia, le decimos ahora, coca, una hojita, una planta, que, que en ese tiempo, su fonética, era, cu, ja, cu, ja, eso, nos dijeron, con esto, nos vamos a ayudar, en la práctica, de, de poner, de la realización, de poner en práctica, nuestro, sentido, de la, telepatía, y con esto, podemos nosotros, y nos enseñaron, que la, que las montañas, más altas, las cumbres, son, funcionan como antenas, para que se puedan comunicar, para que tengan, un enlace, de comunicación, bueno, de esos mil doscientos, quedaron, apenas trescientos, que aprobaron, la evaluación, y los otros, novecientos, se tuvieron, que regresar, a su sitio, de origen, pero con la consigna, de que ya llevaban, algo, que tenían, que implantar, una, una sabiduría, no es cierto, y esperar, esperar, mensajes telepáticos, a los trescientos, que quedaron, ya, entraron, a un curso superior, ya, a ellos, ya les comenzaron, a enseñar, ya cosas, es decir, para que sean, sacerdotes, no sean, seres, ciudadanos, comunes y corrientes, sino, especializados, sacerdotes, especializados, en el manejo, de la, telepatía, en el manejo, de la clarividencia, y de la clariaudiencia, aparte, de muchas otras cosas, como, por ejemplo, la, la minca, la forma de trabajo, la forma de la, reciprocidad, ahí comenzó, a surgir, los tres principios, que tenemos, hasta ahora, bueno, que ya no los practicamos, con, sobre todo, ahora, con tremenda corrupción, y le decimos, porque en el incanato, se implantó, la Mayuya, Masúa, Maquella, que eso venía, desde ese tiempo, pero no como, a Mayuya, Masúa, Maquella, sino, simplemente, como los tres principios, fundamentales, de la vida del hombre, acá, en esta parte, en este continente, que son, el trabajo, la honestidad, y la veracidad, bajo esos tres principios, a esos trescientos, les, les, legaron, esa sabiduría, pues, esa, y, sobre esos tres principios, con lo que vengo, y repito, trabajos comunitarios, trabajos cooperativos, para poder, desarrollar, la humanidad, la sociedad. Don Rubén, una preguntita, este, para aclarar esto, usted había mencionado, en un, en el programa anterior, que, digamos, lo obtuvo, en unas investigaciones, que hizo, en, las márgenes, del lago Titicaca, en el sector peruano, coméntenos, un poquito de eso, con quienes se entrevistó, a quienes se encontró, cómo fue que accedió, a estas informaciones, en esos años. Claro, cómo no, mire, mira, este, en esos años, el propósito, era, encontrar, las fuentes, de la sabiduría, de algo, que estaba perdido, en el tiempo, entonces, yo no iba, en busca, de algo concreto, como por decir, voy a ir, a buscar el Paitín, y hasta, se armó, una expedición, como esa, yo fui, en aquella ocasión, al lago Titicaca, a buscar, qué información, qué me pueden decir, de los orígenes, porque los orígenes, no, yo no quiero, de hace, 200 años, yo no quiero, información, solamente, de hace, 500 años, eso, está, hay, arrumados, montañas, de libros, de historia, de geografía, no, lo que no se conoce, de aquello, que, ni siquiera, se habla, en las universidades, entonces, ahí fue, donde, tuve que, yo, fui llevado, yo no fui, yo no escogí, el lago Titicaca, yo fui llevado, así como quien dice, y a dónde voy, a dónde apunta, mi nariz, y ya pues, tomé, el tren, y ese tren, me llevó, porque, bueno, a colación, yo, mi primer libro, Operación Paitítica, curiosamente, yo no lo presenté, en el Cusco, por muchísimos años, yo, no me daba, explicación, porque, mis pies, me llevaron, a presentarlo, en Puno, y lo presenté, en Puno, ahora, recién, después de, armar, toda esta cadena, recién, me enteró, de que, ahí estaba, la razón, yo tenía que ir, a las orillas, de ese lago, porque, ahí está guardado, el testimonio, dónde está guardado, en bibliotecas, en libros, no, en el conocimiento, en la sabiduría, y dónde está, la sabiduría, en el cerebro, en la mente, en el pensamiento, de los seres, y quiénes son esos, los profesores, de las escuelas, de estos pueblitos, no, ellos están, lejos, ellos están, en otra nota, ellos están, y son excelentes profesores, yo no los critico, sino que, no, no, pues, no alcanza, la currícula, no, no comprende, estas cosas, estos temas, esto está, en el pensamiento, de quiénes, de los ancianos, entonces, yo iba, al encuentro, en busca, de los ancianos, yo me ponía, a conversar, con alguien, y le decía, tú conoces, algún abuelito, un bisabuelo, un tatarabuelo, quién es el más, anciano, de tu aldea, ah, sí, fulano de tal, llévame, quiero conocerlo, preséntame, le he traído, un presente, un regalito, quiero entregarle, a ver, veremos, si te recibe, porque es muy, reservado, y si es, que tienes la suerte, de que te reciba, vamos a ver, si te va a poder, decir a algo, contar a algo, tú crees que está, no, son bien, reservados, uy, con razón, los antropólogos, no pueden entrar a la sabiduría profunda, porque de pronto, se llevan una máquina fotográfica, o una grabadora, y que ya está, con eso lo arruinaron todo, porque se cierran las puertas, y cuando dice, emanan, emanan, pues, y no sale ni una sílaba de su boca. Así es, tengo también una, dos apreciaciones, la primera es, yo estuve a orillas del lado de Iticaca, en varias ocasiones, en años anteriores, y hay, por ejemplo, un lugar que, que es hecho conocido, incluso a nivel internacional, ¿no?, que es, le llaman la puerta de Hayumarca, Aramumuru, que está por la zona de Juli, ¿no?, que es como esta puerta, o portal, que está en la roca rojiza, cerca, como digo, a Juli, y que muchos, pues, se reúnen ahí, a hacer algún tipo de ceremonias, etcétera, incluso, algunas leyendas locales, que hablan de, de desapariciones, o que, por ahí, fue llevado, a algún otro espacio, o alguna otra dimensión, según la terminología actual, el disco solar, que habría estado en el Coricancha, usted llegó hasta este punto, me imagino. Sí, tuve ocasión de estar en este sitio, bueno, primero, por la recomendación, de un, una persona, que, se me hizo amigo, allá, es, guía de turista, y es empresario, de turismo, y, y, y lleva mucha gente, y recibe mucha gente, del extranjero, que vienen a conocer, y los lleva, y me habló, entonces, yo fui con esas referencias, entonces, tuve que estar, en, más de una ocasión, en el sitio, pero lo más importante, es, haber, hablado, con una persona, o sea, en toda, en todo mi periplo, termino, corolario, como, colofón, de esa, de ese, proceso, en llegar a conocer, solo a una persona, a una, a un anciano, que bueno, nadie sabe, ni siquiera la edad, que tiene, porque, los otros ancianos, cuando eran niños, así me decían, un anciano, porque llegué primero, a un, a un anciano, que todos, me dijeron, este señor, tiene más de, 120 años, bueno, llévenme, quiero conocer, y logré, que me, que me lo presentaran, estuve en su casa, tres, cuatro días, bueno, dormí tres noches, en su casa, con este anciano, que para mí, era ya, pues caramba, es un hombre longevo, entonces, dije, acá tengo, una rica fuente, de sabiduría, como tal, por supuesto, una sabiduría, desbordante, guau, dije yo, con esto, ya está, ya cumplí, mi misión, mi misión, cuando este señor, me dijo, somos tres, de mi edad, pero, nosotros tres, somos discípulos, de otro, para que, me soltara, esa, esa información, información, él mismo, me dijo, yo, esta información, te estoy dando, después de 70 años, nunca más había, o sea, lo di hace 70 años, ahora, te estoy dando, a ti, esta información, de que existe, otro, que es nuestro superior, es un, ya no es, alto mesallo, mira, ahora, en la sociedad, actual, tenemos cientos, hasta miles, de alto mesallos, todos son, alto mesallos, por el dinero, porque como hay, alto turista, yo soy alto mesallo, señor, yo le hago tomar, su ayahuasca, su san pedro, y los embatusan, los engatusan, no pues, en todo, el titicaca, habían tres, que es un grado, es una jerarquía, dentro del, llamémosle, la religión latina, no, y él me dijo, hay todavía otro, hay otro, yo no sabía, hasta entonces, que había otro más, pero es tan secreto, que no se conoce, todos, las universidades, de Cusco, de Arequipa, de Lima, de Michigan, de Atlanta, de donde quieran, de Tokio, todos, que han venido, a hacer estudios, antropólogos, arqueólogos, sociólogos, han llegado siempre, al tope máximo, de que la, jerarquía, de la religión, andina, termina, con los, alto mesayos, y ahí no más, porque, porque les han cerrado, a la ciencia, a los científicos, a los académicos, se les cierra la puerta, entonces, esa información, era, supremamente, privilegiada, perdón, por el término, que es muy, chavacano, pero me atrevo, a decirlo, recontra, privilegiada, ¿te imaginas, Fernando, que me diga, dentro de 40 días, te lo voy a presentar? Todo un privilegio, definitivamente, ¿sabes? Hasta donde tiene memoria, este señor, dice, yo, cuando, cuando conversa, ese, ese, chavac, dice, yo, cuando tenía, recién, 140 años, ¿te imaginas, la edad, que podría tener, ese señor, no tiene, DNI, ese señor, no tiene, ni siquiera, nombre, en español, ese señor, no tiene, apellido, y ese señor, solamente, tiene nombre, es un, chavac, y chavac, quiere decir, vidente, ese señor, cuando, me dijo, bueno, su, su ayudante, su discípulo, con quien yo, estuve tres días, tres noches, se dormía en su casa, me dijo, dentro de 40 días, regresa, y te voy a llevar, pero, previamente, hicimos, la última noche, que estuve en su casa, hicimos una, terminamos, con una ceremonia, en la luna, y a partir de ese momento, me, me encargó, que hiciera, una serie de, de requerimientos, mientras me vine al Cusco, y todo eso, tenía que cumplir, día a día, lo que me había dicho, desde, momentos, de concentración, de meditación, de oración, de baños, etc., a los, tuve que regresar, cumplidos los 40, con, que ansias, ¿me entiendes? Y, el Cahuac, ya, en ese, en ese, en esos 40 días, ya me había, toma, voy a hablar un poquito, así, me vas a entender, me había hecho, un escaneo, a distancia, ¿por qué? Porque, ese maestro, con quien, estuve, en su casa, estábamos, todas las noches, todo el día, hacíamos trabajos, con la coca, trabajos, en meditación, y, en esos trabajos, estaba, declarado, como, encenderle la cámara, que nos estaba filmando, para que nos vea, el Cahuac, y el Cahuac, en su tirada, de coca, me estaba viendo, a mí, de derecho, al revés, que cuando yo fui presentado, no había necesidad, ni que le diga, mi nombre, ni que le diga, de dónde procedo, y dónde nací, todito, sabía de mí, por eso digo, me había hecho, un escaneo, a distancia, de mi, de mi ser, interior, verdaderamente, hacía, honor, a su título, de evidente, evidente, es, ahora sí, con él sí, otra cosa, solamente, me admitió, tres preguntas, y justamente, la que me acabas, de comentar, sobre este portal, una de mis preguntas, fue esa, y la otra pregunta, fue, de lo, que sabía, de los lémures, de los lemurianos, y él me dijo, nosotros somos descendientes, de los lemurianos, y tenemos, un compromiso, de amistad, pactada, por siempre, con los apurianos, es hermoso, pues eso, entonces, esa pregunta, que me has hecho, Fernando, sobre, la gotitica, que aclaro, por supuesto, que te he dado, una referencia, muy sucinta, no, para no estén, demasiado, pues en retórica, no. Don Rubén, que le parece, si en el siguiente programa, si a veces es bueno, dosificar, la información importante, e interesante, profundamente interesante, que le parece, si en el siguiente programa, pasamos ya, a ahondar, en aquello, que nos está mencionando, en el tema, de los lemurianos, quizá lo que le dijeron, sobre, la puerta de Aramumuru, Ojaiumarca, en la zona de Julio, en el lago Titicaca, y algunos otros temitas, más que vayan surgiendo, que es extensa, esta información, que le parece. Con todo gusto, claro que sí, falta todavía, describir, la ciudad, no hablo de ciudadena, ciudad, que existe, intraterreno, que existe debajo, de la actual, ciudad del Cusco. Así es, y, la ciudad intraterrena, que, cuya, cuya puerta, galáctica, porque, esa era la morada, de los apus terrenos, de esos ancianos, que te cuento, que fueron, 300, de esos 300, hubo, hubo, otra selección, que quedaron 72, de esos 72, otra selección, que finalmente, quedaron 25, y esos 25, moraban, debajo, de, del actual Cusco, era una laguna, el lago Mórgil, y debajo, de su lecho, había una ciudadela, y esa ciudadela, era la morada, de los apus, y su puerta, galáctica, era, lo que hoy en día, se llama, Sarseguamán, ya me parecía, ya me parecía, que Sarseguamán, iba a, a ser, y por ahí, se introducían, y hasta un salón, que queda, abajo, de esa, de la montaña, de Sarseguamán, Sarseguamán, es la portada, por eso, su mural, en el mural extenso, que todos, admiran, es, ahí está, dicho, el mensaje, de los apus, ahí está escrito, en letras, de piedra, eso lo han hecho, los apus, los incas, cuando llegó, Manco Capac, hace mil, seiscientos años, recién, eso ya tenía, veintidós, mil, veinte mil años, de haber sido, construido, así es, don Rubén, entonces, eso lo profundizaremos, en la siguiente ocasión, quiero agradecerle, pero sobre todo, denos por favor, el nombre de su libro, referente a estos temas, es el libro que usted escribió, sobre el tema de los apus, el mensaje, el mensaje, de los apus, y se puede conseguir, donde, de qué manera, aquí, en el Cusco, es el único sitio, donde hay una librería, que está a cargo, de la venta, de mis libros, es la única librería, donde se puede adquirir, aparte, de que nosotros, personalmente, yo atiendo, cuando, hay solicitudes, de otros sitios, ¿no? de otra ciudad, o de otro país, entonces, la librería, no puede, enviárselos, no puede hacer, solamente, se dedica a vender, los libros, entonces, cuando se trata, de otro sitio, tenemos que ponernos, de acuerdo, como hacemos, para enviárselos, por, por currero, Ajá, excelente, don Rubén, entonces, en el siguiente programa, retomaremos contacto, quiero agradecerle, y pues, este tema apasionante, debe continuar, un gran abrazo, hasta el Cusco, encantado, Fernando, igualmente, un gran abrazo, para toda tu audiencia, gracias, ha sido, una vez más, don Rubén Iguaki, desde la ciudad del Cusco, hemos tratado, sobre estos temas, que a todos, nos apasionan, pero desde el punto de vista, de su investigación, de campo, en el año 69, él realiza, como dije, una caminata a pie, junto a un compañero suyo, desde el Cusco, hasta Lima, atravesando los Andes, recopilando vivencias, e historias, también, recorre la zona, de los alrededores, del lado Titicaca, en búsqueda de, misterios de la antigüedad, y algunas otras cosas más, que, nos estará comentando, seguramente, en siguientes programas, quiero agradecerles, a todos, por su gentil sintonía, soy Fernando Chapi Martínez, y a mí me pueden escuchar, por ahora, por ahora, no estamos a las 7 de la noche, los sábados, estamos a las 8 de la noche, en Estación Lama 96.3, debido al fútbol, cuando ya, pase el tema del campeonato, volveremos a las 7 de la noche, asimismo, estos programas, y los anteriores, y los que vengan, están en, Misterio Infinito Perú, en YouTube, Misterio Infinito Perú, en YouTube, también en Instagram, y en Facebook, y también, a mí me escuchan, los días jueves, como parte de las radio, noticias de aquí, de Estación Lamas, dándoles la reflexión del día, un fuerte abrazo, tengan una buena noche, y sobre todo, que Dios los bendiga, chao. Nuestro encuentro de hoy, ha culminado, no te olvides, de sintonizarnos, el próximo sábado, a las 7 de la noche, en la frecuencia, 96.3 FM, Estación Lamas.